Bueno, sorprenderme no. Es lo que toca. Somos veintitantos y estoy participando, estoy ayudando e intentando ganarme más minutos. Pero no es la primera vez que estoy así y hay que saberlo llevar de la mejor manera y sobre todo sumar. ¿Pero crees que has hecho méritos para ser titular? Sí, pero como yo no decido, pues tengo que seguir por lo menos en la misma línea, intentando todavía, si cabe, mejorar en algunas cosas para, bueno, sobre todo a nivel individual para jugar más minutos. Pero lo importante no soy yo. Es extraño, Ibai, es extraño, quiero decir, porque cada vez que sales al campo el equipo mejora, el equipo lo nota en el rendimiento. Eso normalmente se suele traducir en que el jugador que lo propicia tenga continuidad, ¿no? Es difícil de entender. Bueno, ya te digo, yo hago mi trabajo y lo que está a mi mano intento y procuro dar lo que más sé y lo que mejor me sale. Al final lo que importa son los resultados y sobre todo el Valladolid, ¿no? El escudo. O sea que si hemos ganado, todo lo que se haya hecho está bien y el que tome las decisiones, pues que procura acertar lo más posible. Yo hago lo que está a mi alcance. ¿Pero es difícil para ti asumir este rol? Sí, sí es difícil, para mí cualquiera, pero bueno, hay otros que no juegan ni el rato que juego yo, así que hay que aguantar lo que uno tiene e intentar, bueno, verlo de la mejor manera. Y sobre todo, ya te digo, una vez ha pasado el partido y empieza una semana, pues afrontarla con mucho interés, con un partido que viene muy complicado y ojalá que esté en el once. Si no estoy en el once, procurar estar el rato que salga y si no, al siguiente. Pero bueno, lo importante va a ser ganar, juegue yo, no juegue. ¿Te ha comentado algo al míster? ¿Te ha dado alguna explicación? No, 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 no tenemos ningún problema en absoluto. Él y yo tenemos una relación desde que llego buena, no tengo absolutamente ningún problema con él, ni él conmigo, vamos, así tengo entendido. Pero bueno, él decide, así lo ve y voy a intentar hacerle cambiar de opinión, pero más no puedo. Es una situación que ya viene desde el principio de temporada. ¿Por ahí has jugado diestros, has jugado prácticamente toda la línea de media punta? Sí, no me había pasado nunca, sinceramente, pero intento sobrellevar lo mejor que sé. Realmente no es lo mismo que con el anterior entrenador, que daba la sensación que había que matar a 25 para jugar yo, pero ahora por lo menos estoy participando, ya te digo. Pero entiendo que pueda centrarse un poco algún debate en esto, pero son cosas individuales que al fin y al cabo son para uno mismo, porque aquí lo que importa es que el Valladolid gane. Yo me voy a casa, estoy más o menos contento, pero si el equipo ha ganado, hay poco de qué hablar. El hecho de que el público esté de tu parte, que aplauda tu salida y que la verdad es que te invitaré, me imagino que será un aliciente, ¿no? Sí, sí, a todos los niveles estoy muy agradecido, porque sí es verdad que la gente por lo menos reconoce no el buen rendimiento, sino la buena actitud, ¿no? Que aunque parezca que es una cosa que haya que aplaudir, es lo mínimo que puedo hacer, porque solo faltaría que encima que salgo no salgo bien, pero bueno, ya llegaran días en los que salga, no lo haga tan bien y alguno me pitará y me dirá cuatro cosas. Yo solo pienso en eso, en afrontar la semana con mucho interés, en trabajar lo mejor que sé, en ganarme un puesto y sobre todo en ayudar, vamos, en crear el mejor ambiente que sé, en estar con la mejor actitud posible, porque creo que es la manera de sacar los partidos adelante. ¿Como jugador veterano, cómo ves la incursión de Bakari? Bueno, es un futbolista que tiene muy buenas condiciones, ojalá que nos pueda ayudar, pero vamos, no nos olvidemos de Quique, que ahora parece que ha venido Bakari y Quique ha desaparecido del mapa. Para mí los dos son jugadores que nos pueden aportar mucho e incluso hay más chicos en el filial que si suben lo pueden hacer muy bien y estamos muy contentos con poder contar con gente así, porque nos aportan cosas y vamos, desde luego la enhorabuena por el debut y estoy seguro que va a ser solo el primer partido.